Si te ama de verdad, no se va a asustar con nada. Cuando el amor es real, la persona no se abruma. No voy a fingir algo que no soy para que me quieran. Qué difícil es relacionarse ahora que hay tantas estrategias. Estas y una lista interminable de excusas son las frases que usan las mujeres que están pasando por un periodo de baja autoestima o que toda su vida han tenido baja autoestima para justificar que están recibiendo migajas de un hombre y que piensan seguirlo haciendo. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video que yo sé que va a tocar fibras de varias personas. Cada vez que se sube un video al respecto, recibo todo tipo de comentarios, enojos, a veces apoyo, pero cada quien tiene una postura diferente y en general es en contra. Pero creo que es muy necesario tocar este punto porque tiene que ver más con la autoestima que con hacer o no hacer estrategias, que con fingir ser o no ser lo que no eres. En fin, para quienes no me conocen, mi nombre es Florencia De Fis, soy autora de los libros Recuperando a mi Ex, Tu Abuelita Tenía Razón y el taller El Poder de la Autoestima, que le vendría bien a mucha de la gente que está en contra de lo que voy a decir en este video. y vamos a hablar de esto que veo tan frecuentemente, tanto en consultas, como en mensajes, como en comentarios de los videos. Todas estas frases que dije en el intro del video son primas hermanas de él, el que te quiera te va a querer como seas. Y ahorita ya hemos hecho un video al respecto, me parece que se llama ¿Por qué tengo que cambiar para que me quieran? Pero bueno, parece que hay que ser repetitivos y además hay información en este video que no está en el anterior. Hay quienes dicen que contestar un mensaje inmediatamente es por educación y bla, 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 bla. En fin, como dije, todas estas son frases que usan principalmente las mujeres, pero también hay hombres que lo hacen, para justificar que están recibiendo migajas de alguien que les interesa, con quien pues hay como que un algo, pero todavía no se concreta nada, o con alguien con quien sí han tenido una relación que además puede haber sido muy linda en algún momento, pero que ya ven picada y ya la persona con la que están está queriendo salirse de la relación y él o ella no quieren salir de la relación. Entonces, incluso yo alguna vez llegué a decir una de estas frases, o sea, nadie estamos exentos de pasar por este camino para desde luego aprender de él y mejorar nuestra conducta, conocernos mejor y ser más asertivos a nuestra forma de relacionarnos con otras personas. Para empezar, eso de que si alguien te ama no se va a asustar con nada es completamente falso, porque cuando alguien te ama, te ama como puede, con lo que tiene, con su nivel de conocimiento, de entendimiento y de conciencia. Entonces, desde luego que habrá cosas que le asusten a quien te ama, sobre todo si se las encuentra de buenas a primeras o si entró a la relación pensando una cosa y resulta que es otra. Pero vamos a dejar eso un poquito de lado y vámonos a cuando estás conociendo personas. Cuando estás conociendo a alguien, cuando estás a lo mejor apenas chateando con alguien en alguna aplicación o a través de alguna red social, pues esa persona no te ama, te está conociendo. También la persona de la app, incluso alguien con quien hayas salido dos, tres o cuatro veces, no te ama. Se están conociendo, está viendo si puede o no tener una relación contigo. Alguien que tuvo relaciones sexuales contigo en las primeras semanas de conocerte, tampoco te ama. Diga lo que diga, porque para amar hay que conocer a la otra persona. Puede estar en la fase de enamoramiento, puede estar con toda la dopamina y todas las sustancias adictivas que genera el enamoramiento hasta el tope. Pero claro que se puede asustar porque justamente está viendo en qué se está metiendo. Tus actitudes le van a ir diciendo a esa persona quién eres. De hecho, alguien puede estarse enamorando de ti, le puedes gustar muchísimo, puede estar interesado, pero si tú conviertes a esa persona en el centro de tu vida en las primeras semanas de haberle conocido, es muy probable que esa persona se abrume. Cuando yo digo no contestes el mensaje inmediatamente, desde luego que si tienes el teléfono en la mano y lo puedes hacer, sí, hazlo. Pero a veces estás siendo maleducada con las personas que tienes enfrente por ponerte a contestar un mensaje a alguien que no está de inmediato. Alguien que está enfrente de ti en la vida real te puede estar hablando, puedes estar en una junta de trabajo, en una clase o en cualquier lugar y tú estás con el celular contestando porque le quieres contestar inmediatamente porque no vaya a ser que ya no te escriba hoy o que piense que no te interesa o que eres una grosera o lo que sea. Esos son los momentos en los que yo digo ahí no contestes, termina tu comida, termina tu conversación con la persona que estés, termina la junta en la que estés del trabajo, termina tu clase, termina el ejercicio que estés haciendo y después le contestas y más aún si vas manejando o conduciendo un automóvil, por favor no contestes mientras lo estás haciendo porque estás arriesgando no solo tu vida sino la de los demás por irle respondiendo un mensaje a un fulano al que probablemente le das igual o le medio gustas pero tampoco vas a cambiar su vida para siempre. Se trata de que no descuides todo lo que tienes y todo lo que eres por alguien a quien estás conociendo, con quien estás entusiasmada pero entonces ya todo el tiempo estás viendo que está en línea y con quién está y por qué está y por qué no me escribe a mí y qué le estará diciendo y me había dicho que ya se iba a dormir y bla, bla, bla y ahí estás obsesionándote con algo que no va a tener respuesta en ese momento y que además no vale la pena. Eso es lo que hace que alguien quiera salir corriendo, que lo sofocas preguntando. Es que anoche te vi en línea y por qué no me contestabas o lo ves en línea y tú lo saludas porque entonces quiere decir que está despierto o lo primero que haces en la mañana es saludarle. O sea, eso, cuando te están conociendo, claro que abruma a los demás. Independientemente de cuánto le gustes, cuánto se esté enamorando, cuánto le intereses, su percepción y su concepto de ti pueden cambiar por esta razón porque es mucha responsabilidad ver que alguien va relegando toda su vida, la vida que tuvo hasta el momento en el que te conoció para dedicarte toda su atención a ti porque eso no es sano y crea una falta de espacio que te hace sentir que no puedes respirar y ponte a pensar si no ha habido alguien que te genere a ti esa sensación alguna vez y seguramente vas a ver que sí hubo alguien así de quien quisiste salir corriendo. Cuando tu pareja te conoció, tú tenías una vida de la cual él no era parte. Sea lo que sea que hayas hecho para llenar tus días, esa persona no era parte de esa rutina, no era parte de ese mundo porque no lo conocías. No descuides ese mundo por estar pendiente de la persona y si ese mundo no tenía mucho en él porque llegaste a la relación desde la carencia tratando de llenar esos espacios, eso también asusta y no solo asusta sino que causa como que la otra persona no te admire y por lo tanto no te pueda querer. Alguien que tiene la vida incompleta y pretende que yo se la llene no me interesa, yo quiero alguien que me sume y que me aporte y que seamos pares y que seamos iguales. Por eso a las relaciones hay que llegar desde la plenitud sabiendo que el otro no nos puede dar nada que no tengamos nosotros. nos puede complementar y podemos hacer muchas cosas pero si hay un vacío adentro no lo va a llenar una persona que venga de afuera. Dejemos de pensar que el amor es como en las telenovelas o como en las comedias románticas porque si bien está bien padre y a mí me gusta ver comedias románticas como ya lo he dicho en múltiples ocasiones, lo que vemos ahí es codependencia y vemos cosas que no son sostenibles a lo largo de la vida y del tiempo. Esa es fase de enamoramiento pero la relación nunca se queda así y sobre todo cuando acabas de conocer a alguien lo más probable es que ese alguien no solo esté saliendo contigo, debe estar saliendo con otras personas. Hazlo tú también, no le tengas miedo a tener opciones, a las citas rotativas. De esto hablamos mucho en los cursos Hechízalo donde te enseñamos desde dónde y cómo conocer a alguien como tener una primera cita y todo el proceso hasta tener una relación formal. Pero parte de esto es que entiendas que por mucho que te guste alguien con quien no tienes un compromiso no le debes de dar tu todo porque esa persona tampoco te está dando su todo y muy probablemente también esté conociendo a otras personas. Conclusión, responde a las personas dependiendo del lugar en su vida en el que te tengan del lugar de las prioridades de ellos en las que te encuentres. No hagas tu prioridad número uno a alguien que te tiene en el lugar número cinco y que con sus acciones te lo está mostrando. No cambies de planes por él, no aceptes planes de último momento, no contestes llamadas en la madrugada porque le cuesta el mismo trabajo hablarte en horas decentes en las que no va a interrumpir tu sueño, lo cual por cierto es una falta de respeto y no tiene por qué hacer a alguien con quien no hay esa confianza. Esto no es cuestión de hacerte la difícil, con que no seas fácil es suficiente y eso es muy sencillo cuando tu prioridad eres tú, cuando tienes metas y cuando hay suficiente amor propio y autorrespeto. espero que el video te sirva, que te guste, regálame un like, compártelo porque esto le hace falta a muchas mujeres y nos vemos en el siguiente video. Te deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!